¿Dónde está la gente de Colombia? 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 Si uno y sin gudea Amate, besarte, oh no es Yo solo quiero hablarte, quiero compartir besarte Restame en tu país En gudea Amate, besarte, oh no es un gado Realmente mirimio al fin Estaba de risa Es maravilloso Amate, besarte, oh no es un gado Me gusta el gado ¡Gracias! ¡Gracias!